Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy por fin les traigo un look de maquillaje. Ya tenía tiempo que no realizaba un look y estoy súper contenta. Me gustó mucho el resultado. Fue de improviso, pero creo que salió muy bien. ¿Ustedes qué opinan? Y bueno chicas, si les interesa saber cómo realicé este look, quédense a ver el video. Aquí ya tengo preparada mi piel y voy a utilizar una nueva base. Bueno, esta es la segunda vez que la utilizo, que es la Dermablend de Vichy. La compré apenas porque estuvo en promoción. en la venta nocturna de Liverpool y pues me pareció un buen descuento. Tenía el 25% de descuento. Me la aplico primero con esta brochita de lengua de gato. Por cierto, el color es 55 bronce. Estaba yo entre esta, que es la más oscura y una antes. Pero pues yo creo que esta me está quedando bien. Lo único y creo que no se alcanza a ver en la cámara es que tiene un subtono, pues no es completamente amarillo. Yo diría que es un subtono neutral y pues sinceramente eso no me encanta. El subtono que tiene esta base. Ahora voy a difuminar muy bien con la Beauty Blender. Como ven, la verdad que da un acabado muy bonito. La base en sí sí me gusta. Tenía miedo que esta base dejara la piel así como acartonada porque pues había escuchado que tiene una excelente cobertura y sí tiene una excelente cobertura, pero creo que puede ser modulable de media a alta. De corrector voy a utilizar este de Kat Von D que lo acabo de sacar en mis favoritos porque la verdad que cubre bastante y ahora lo voy a difuminar con la esponjita y miren, queda corregido y queda iluminado. Voy a sellar todo con los polvitos de Kat Von D y primero sello el corrector. Ahora voy a sellar toda la base. Voy a utilizar los Casino para contornearme. Ahí como que se ve muy fuerte pero pues ya aquí viéndome no, no se ve tan, tan fuerte. Para iluminarme voy a utilizar este de Laura Geller. Como rubor voy a utilizar este de Nars que es el Deep Truth. Para todo el párpado me voy a colocar este Paint Pot que es en el tono Painterly y lo voy a colocar con el dedo anular. Una de las paletas que voy a estar utilizando es esta. Voy a tomar este tono para iluminar el arco de mi ceja. Voy a entrar un poquito aquí en el lagrimal y bajar un poquito aquí en el párpado fijo. Ahora voy a tomar este color y va a ser mi sombra de transición con movimientos circulares. Ahora voy a tomar la sombra de aquí arriba y también con movimientos circulares. Ahora voy a tomar esta paletita porque aquí va a estar el color principal y voy a tomar este color verde súper lindo y este lo voy a aplicar en todo el párpado móvil a toquecitos. Si ustedes tienen una sombra que no pigmente tanto recuerden que pueden colocar un poco de corrector antes de colocar la sombra o un jumbo blanco. Ahora para no utilizar un negro para dar profundidad voy a utilizar este color de aquí que es como un verde muy oscuro y voy a empezar a aplicarlo y difuminar aquí en la esquinita haciendo como una V hacia la cuenca únicamente aquí ahora voy a difuminar muy bien sin subir tanto el color como quiero que quede un poquito más intenso y más uniforme el color voy a aplicar otro poquito y voy a volver a difuminar si se nos cae podemos limpiar con una esponjita o si nos aplicamos primero las sombras pues es más fácil porque nos podemos limpiar con una toallita húmeda. Bueno está quedando de esta forma chicas ahora lo que voy a hacer es iluminar el lagrimal voy a utilizar esta sombra de aquí y voy a dar un poco de luz ahora voy a utilizar esta hermosa paletita toma un poquito de este color con el dedo como ven es muy similar al del párpado móvil y lo voy a aplicar a toquecitos miren que bonito se ve no sé si se alcanza a ver el líder de la sombra ahora aquí en el párpado inferior voy a colocar esta sombra ahora voy a utilizar este cafecito y lo voy a aplicar en todo el párpado también ahora me voy a hacer un delineado chicas y voy a utilizar el tattoo liner de Kat Von D lo estaba agitando porque la verdad ya se me está acabando no me voy a hacer rabito chicas porque quiero que se vea muy bien lo que es la oscuridad lo voy a dejar hasta aquí me voy a colocar pestañas postizas así que me voy a rizar un poco las pestañas este enchinador como les comenté no me encanta porque no me riza como quisiera pero como voy a utilizar las pestañas postizas no me rizo tantísimo las pestañas porque pues si no se ven como feas me voy a poner un poco de esta máscara de pestañas únicamente poco por las pestañas postizas ahí creo que se alcanza a ver hasta donde llega el rizo de la pestaña con ese enchinador o sea la verdad no está mal nada más que cuando no utilizo pestañas postizas si me gusta que las pestañas estén más rizadas todavía para que el video no sea tan largo chicas ahorita me voy a colocar lo que son las pestañas postizas y me voy a hacer mis cejas y ahorita vuelvo ahora sí chicas ya están listas mis cejas me puse unas pestañas postizas de NYX y ahora voy a continuar con los labios ya para finalizar el maquillaje y voy a estar utilizando este labial de Kat Von D es relativamente nuevo chicas y este color está súper bello miren qué bello color súper natural muy lindo como para todos los días y también como para maquillajes con ojos intensos como este y bueno cuando dije nuevo me refiero que nuevo para mí no nuevo en la línea de Kat Von D qué tal les pareció el look chicas a mí la verdad que me gustó muchísimo salió de improviso no lo había practicado antes y la verdad que me gustó como quedó el resultado y así se ve de lejos el maquillaje como pueden ver no se ve tan dramático me gusta como quedó la verdad si a ustedes también no olviden regalarme un like suscribirse al canal y compartirlo en sus redes sociales nos estamos viendo en un próximo vídeo hasta luego chicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!